Buenos días, mi nombre es Cintia Rajal y este es el reporte emitido por la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz. El centro de la tormenta tropical Barri se encuentra muy cerca de tierra, siendo localizado a las 4 horas local, aproximadamente a unos 45 kilómetros al norte del puerto de Veracruz o 18 kilómetros al este de la Mancha. Presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y movimiento al oeste a razón de 7 kilómetros por hora. El pronóstico oficial indica que podría impactar en algún punto comprendido en la costa central de Veracruz, entre el Farallón y la Barra de Chachalacas, en las próximas horas. Cabe señalar que en esta zona aún no se reporta viento fuerte. El Gobierno de México mantiene una zona de advertencia por la tormenta tropical desde Punta Lagartos, los Tuxtlas, hasta Tuxpan. Estas condiciones persistirían hasta el sábado 22 por temporal de lluvias fuertes a intensas en la mayor parte de la entidad, con viento de tormenta en la zona de advertencia. Las lluvias pueden alcanzar valores puntuales superiores a los 150 o 200 milímetros acumulados en 24 horas durante este periodo, asociadas con actividad eléctrica. Dado lo anterior, se recomienda extremar las precauciones por crecidas súbitas de ríos y arroyos de rápida respuesta, viento de tormenta con oleaje elevado en la zona costera del posible impacto del centro del meteoro, encharcamientos urbanos, posibles inundaciones en partes bajas, descargas eléctricas, viento en rachas y probables granizadas durante las tormentas, reducción de la visibilidad por lluvias, alerta roja para el centro de Veracruz y alerta naranja en el norte y sur de Veracruz. Ya se reportan las primeras inundaciones en el fraccionamiento floresta. Les recuerdo que por orden del gobierno del estado de Veracruz, se suspenden las clases para todos los niveles educativos en todo el estado, reanudándose el próximo viernes 21 de junio. Esta es una información del Grupo FM Multimedios. En 30 minutos, más información. Buenos días.